hola y bienvenidos amigos de la pesca hoy les vamos a enseñar cómo hacer el mejor señuelo para capturar barracudas y mi gente el mejor señuelo no le estoy mintiendo si les quedara duda al final de este vídeo le vamos a dejar un vídeo que nosotros hicimos para probar este señuelo en el cual lo probamos de noche sorprendente aún más cogimos 23 barracudas en sólo dos horas al final le vamos a dejar este vídeo para que ustedes lo vean bueno mi gente así de efectivo en este señor lo letal y no se me despeguen y se me vayan porque aquí a lo largo de este vídeo les voy a revelar un secreto muy importante que les puede ayudar a capturar más fácil ese depredador por excelencia que es la barracudas sin más vamos a empezar antes que nada quiero decirle que aquí arriba en una parte práctica de vez que vayamos a nombrar la por ejemplo la manguera o cada cosa le voy a dejar los nombres en inglés y en español como lo pueden jugar pueden cogerlos los letreros que vamos a ir poniendo acá arriba lo ponen en google y les va a salir cada cosa cientos de opciones ciento ciento de opciones y ustedes van a tener para escoger no importa donde ustedes vivan van a tener acceso ahora si por casualidad de la vida de la vida perdón ustedes viven en algún lugar que no tienen acceso a algo de aquí no se me desanimen porque también vamos a hacer un videíto donde pueden hacer la casera sin necesidad de muchas cosas de las que tenemos aquí ahora si viven en eeuu vive en un país donde tiene acceso a tener esto sería muy bueno porque de hecho las vamos a ir usando casi todo lo que hay aquí para muchas cosas más que le vamos a ir enseñando en él en el camino si más vamos a empezar por lo que vamos a necesitar vamos a necesitar una manguera que la manguera lo importante aquí en la manguera va a ser lo siguiente mi gente que sea flexible ok y puede ir el diámetro desde 0.7 hasta de 7 milímetros perdón hasta 14 milímetros la hemos probado en el vídeo que les estoy hablando nosotros probamos una bastante gorda para probarla trabajo perfectamente si la consiguen fluorescente mejor pero si no no importa nosotros la probamos blanca sin ser fluorescente trabajan perfecto la amarilla sin ser fluorescente trabaja perfecto también no hay problema en colores hemos probado amarilla rosada verde y blanca la que mejor siempre trabaja esta verdecita por cierto en el vídeo no llevamos la verde y acabamos igual que así ni modo vamos a necesitar dos plomos en los plomos que es lo importante en los plomos mi gente nada que queden ajustados a la manguera que vamos a escoger para que no se muevan plomo puede ser regular o un plomito tipo bala el que ustedes tengan a la mano ok lo otro que vamos a necesitar es un líder de acero de tan el estilo este es de 7 hebras lo pueden tener de 5 los he visto de 4 el que puedan acceder en el mercado hay bastante y son económicos igual les voy a dejar los nombres aquí como les dije ustedes lo pueden googlear y en los países yo he visto esto yo soy cubano antes lo usaban en cuba para las culebritas de freno de los de las bicicletas y cosas así decir que debe haber por otros lados que yo no sé vamos a necesitar anzuelo triple hook 2 para hacerla de esta forma vamos a necesitar 2 que es importante en el anzuelo bueno mi gente que sean bastante resistentes el más resistente que puedan conseguir en los estados unidos el anzuelo 4x es muy bueno y bastante resistente bueno les voy a decir que cuando los he usado pequeños así y me ha tocado capturar algunas barracudas inclusive esos que son resistentes 4x los doblan por lo tanto ya ha optado por la opción de usar los más resistentes y más grandecitos este creo que es número 4 marca owner no estoy seguro pero creo que es el número 4 bastante grande cada marca tiene números distintos tamaños en anzuelos para que tengan una idea mire el tamaño de anzuelo uno con respecto al otro yo uso este les voy a explicar porque como modo curioso les voy a decir que no sé si ustedes saben existen más de 20 especies de barracudas ok 29 creo que son 29 para pero no estoy seguro bueno pero son más de 20 mi gente el punto es que todas las barracudas no importa cuál es la especie que sea todas tienen las mismas características alargadas tienen una boca enorme unos dientes enormes y abren la boca grandísima como atacan ellas en ráfagas rápidas ellas cuando ven algo que les llama la atención que ven un pe herido como son depredadores por excelencia atacan en ráfagas grandísimas por eso es que cuando nosotros estamos pescando al lado de un barco con una estructura y traemos los peces en los movimientos cada vez que paramos y volvemos ahí es donde ya los atacan y nos llevan la mitad de los peces y eso eso es lo que estamos tratando de simular con este señuelo bueno dicho eso como esa boca de la barracuda ya sea pequeña o sea más grande es grandísima no importa el tamaño de anzuelo que usa de hecho yo suelo usar bastante grande y resistente porque con este anzuelo puedo pescar una barracuda pequeñita o una barracuda grande donde yo las pesco que es en el golfo 50 millas hacia adentro 60 millas las capturamos de 15 16 hasta 30 libras son enormes si ven los vídeos de nosotros también van a ver que no le estamos mintiendo bien grandes las hemos cogido ahí adentro vamos a necesitar también mi gente esta le gran pita o slim como se le llama aquí le vamos a dejar los nombres de nuevo para no trabarme no ni sé pronunciarlo bien le voy a dar los nombres aquí arriba lo mismo en inglés en español como buscarlo ok como le dije si no tienen acceso a alguien a eso vaya y vea el otro videito que lo vamos a hacer casi que no vamos a necesitar nada de eso un quita vuelta mi gente la mejor calidad que pueda ok en el quita vuelta todo es tercero como se conoce por ahí alguien en algunos países se llaman lo llaman de diferentes formas lo único que necesitamos el de mejor calidad que ustedes puedan conseguir ok como herramienta vamos a necesitar una tijera y vamos a necesitar también una pinza para apretar la pinza para apretar estos clips es esta la original pero también pueden usar una de electricidad que es bastante bien parecida inclusive creo no estoy seguro hay personas que han usado pinzas regulares pero bueno debe ser un poco más incómodo vuelvo y digo si no tienen acceso a algo de esto mi gente puede fácilmente hacerlo por el otro videito que vamos a hacer pero esta forma es la más ideal bueno mi gente por aquí tenemos un vasito con agua que si tiene jabón adentro mucho mejor ya este tiene jabón porque nos vas a facilitar la creación de la manguera bueno sin más ahora si vamos a empezar a fabricar la manguera mi gente lo primero es la manguera el tamaño que necesitamos de 14 a 16 pulgadas es como me gusta a mí el tamaño y una de las puntas el corte no puede ser recto lo vamos a hacer 45 grados chanfliado así porque para que en el movimiento haga más bulla y más ruido eso es lo que le llama la atención a la barracuda ok ya después que cortamos la manguera el tamaño vamos a pasar por el paso número uno cuál va a ser el paso número uno introducir los plomos vamos a coger el plomito lo vamos a mojar en el agua con jabón para que sea mucho más fácil y vamos a poner el primer en la punta bueno a la manguera en la misma dirección que hagamos el chanfliado aquí aproximadamente a 5 pulgados 6 pulgadas le vamos a hacer un pequeño huequito para introducir el otro plomo con la tijera le picamos un pequeño huequito que no sobrepase entre más pequeño mejor para que no debilite la manguera hay unas mangueras que son más plásticas que no son tan flexibles y esas mangueras suelen partirse por ahí mucho más fácil entre más flexible sea la manguera mucho mejor entonces vamos a mojar el otro plomito y lo vamos a introducir mi gente cuando vayamos a introducir el plomo aquí lo importante es introducirlo hacia la parte de abajo no hacia la de arriba porque si no nos va a molestar y va a ser va a ser imposible pasar la culebrita por ahí que si lo vamos a introducir hacia la parte de abajo y va a quedar así aquí van a empezar los ataques hacia mí porque mi gente bueno si ya ustedes han visto estas culebrita por ahí ustedes han visto que le ponen un tercer plomo atrás que hablan sobre el balanceo y cosas así bueno mi gente nosotros quiero decirles como modo de ti que este no es el secreto del que les hablé que les voy a revelar más adelante como modo de ti cuando hemos puesto el tercer plomo la manguera funciona pero es menos efectiva porque cuando ponemos el primer plomo y el segundo la parte de atrás el agua viene así moviéndose mi gente que hace esto que le llama más la atención a la barracuda con los otros plomos cuando vienen los tres como trabaja viene así se para queda recta viene así para queda recta de esta forma la misma presión del agua siempre la mantiene inclusive en los parones el movimiento que sea dando vuelta moviéndose y eso es lo que vuelve loco la barracuda porque simula un pez que viene luchando vamos a decir las barracudas son fanáticas en esta área llevarle los pargos a uno los pargos los pargos cola amarilla o la rabirubia como se conoce y ese es el movimiento que hace la cola amarilla y entonces esto simula eso cuando cuando no le pone el plomo simula un pez herido y eso es lo que le llama la atención a ella bueno dicho eso mi gente si le quieren poner un tercer plomo lo pueden hacer no se me enojen pero a nosotros como mejor no funciona es de esta forma ya teniendo el plomo vamos a pasar al otro punto el otro punto es vamos a cortar en el paso siguiente vamos a cortar la culebra el tamaño de culebra que vamos a necesitar que van a ser aproximadamente 36 de 30 a 36 pulgadas vamos a hacer una brasa más o menos voy a cortar no importa que corte de más al final usted puede ajustarla usted va a ver sin problema ninguno y esto no es nada que tiene que ser exacto no es que si no está a la medida exacta no le va a funcionar no 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 eso es que con el tiempo lo va a ir ajustando a su gusto ok bueno el próximo ya lo tenemos cortado vamos a pasar por el primer plomo hasta el hueco hasta luego en el hueco aquí vamos a sacarlo para que sea más fácil sacamos un poco y lo metemos por el otro huequito del otro plomo hasta el final ya aquí tenemos pasada la punta ahora que vamos a hacer mi gente fijar el primer anzuelo para fijar lo que vamos vamos a hacer aquí es la parte importante vamos a coger la presidita la vamos a pasar una vez por la culebra vamos a pasar el anzuelo y vamos a virar y vamos a pasar hacia atrás vamos a dejar una gasita un bucle como le quieran llamar no sé cómo pero bueno una gasita de tal forma que el anzuelo quede libre para que se pueda mover fácilmente importante también es que cuando pasemos para atrás la otra punta dejemos un pedacito así hacia afuera ese pedacito es importante que lo dejemos para cuando apriete que quede bien bueno ahora dicho eso vamos a pasar a apretar si tenemos la pinza original buscamos el número correcto aquí yo estoy usando la culebra que estoy usando para que sepan este se soporta 60 libras el líder y en la presidita que estoy usando el 0.8 el número clipe entonces aquí en la pinza yo busco y dice apretar de 0.5 a 1 después yo voy a dejar un vídeo cómo usar esta presilla también correctamente ok ubicamos en el centro de la presilla y cuando estemos en el centro apretamos una sola vez fuerte una sola vez no le vamos a hacer azafar y volver una sola vez fuerte ok probamos que haya quedado duro importante mi gente si queda mal no traten de apretar por las orillas aquí y allá no 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 cortan botes y vuelvan a crear es una sola vez y fuerte para que quede bien nunca aprieten en una orilla en la otra tratando de que quede mejor no no una sola vez y fuerte y le debe quedar algo así bueno mi gente dicho esto recogemos un poquito bueno mi gente quiero hablarles rapidito de estas presillas existen varios modelos tamaño hay de cobre y hay de aluminio que son estas y unas que son sencillas y unas que son dobles estas dobles que es la que más me gusta y la de aluminio ustedes pueden coger las que tengan acceso todas le van a funcionar perfectamente bueno mi gente sin más vamos a pasar a la otra parte la otra parte es fijar el quita vuelta para fijar el quita vuelta vamos a pasar primero una presilla por aquí vamos a coger el quita vuelta lo vamos a pasar y vamos a pasar la punta de nuevo por la presilla para atrás que es importante aquí mi gente que no apreten le dejemos suficientemente ancho así para que no le hagamos la marca al acero y no apretamos porque lo último que vamos a hacer es apretar para fijar el tamaño de la manguera ok y pasamos de nuevo por el huequito del plomo hacia el tras hacia atrás ya teniendo la puntiquita aquí vamos a proceder a ponerle el otro anzuelo la misma cosa pasamos una vez la presillita antes de eso mi gente vamos a ajustar el tamaño más menos vamos a decir que si la queremos a este largo más menos ok vamos a recogerlo un poquitico más aquí vamos a cortar para poder poner la punta y después ajustar todavía no ajustamos en el último lugar en el acá pasamos ahora sí vamos a poner el anzuelo pasamos de nuevo la presilla pasamos el anzuelo por aquí dejamos el buclecito como mismo hablamos ajustamos el bucle al gusto nosotros dejamos el que sobresaque el pedacito ese apretamos de nuevo siempre como les dije una sola vez en el centro duro duro nos aseguramos que haya quedado bien y ahora sí vamos a ajustar los dos anzuelos mi gente vamos antes de ajustar la manguera vamos a ajustar los dos anzuelos importante importante que no queden metidos hacia adentro como está este lo sacamos ahí que quede ni muy afuera ni muy adentro así para que queden libres y puedan hacer su trabajo y ahora sí cuando ya ajustamos los anzuelos a donde queremos ajustamos el buclecito de quita vueltas igual lo mismo que quede suertecito para que pueda hacer su trabajo y apretamos en el centro duro duro y fuerte bueno mi gente ya está la manguerita ok ahora les voy a decir el secreto del que les hablé bueno mi gente ustedes saben que para pescar la barracuda lo primero que tiene que haber es barracuda a veces vamos a los lugares y vemos las barracudas están un poco lejas o baristas ok para acercarla una técnica que nosotros usamos mucho para traer bastantes barracudas aparte de tirar chon y todo lo que ya conocemos cuando ya las vemos ya están un poco arisca por allá cogemos una toalla blanca ok la amarramos una soga y la mojamos bastante de agua y la tiramos bastante lejos cuando ese golpe cae ellas van a investigar y las empezamos a recoger un poco a una velocidad un poco ni muy rápida ni muy lenta y ellas se van acercando cuando ya las tenemos ahí cerca entonces ustedes cogen esta manguerita y empiezan a tirar a pasarle y de seguro se les va a bajar un montón la barracuda mi gente sin más lo único que les quiero pedir es algo si este video les sirvió de algo es que se suscriban si no se han suscrito que me regalen un like si pueden si les gustó si no que vamos a hacer también les pediré que nos dejen los comentarios lo que ustedes crean si lo que ustedes crean sobre lo que sea y recuerden si algo de esto no tiene acceso vayan al canal de nosotros que vamos a dejar el otro videito como hacerlo artesanalmente sin necesitar ni esta pinza ni esta culebra solo van a necesitar un quita vuelta los anzuelos y alambre mi gente sin más nos vemos Chau!